El día de hoy gente reaccionaremos a como ansiedad se va, así es gente, ansiedad se marcha Igual comentenme gente ustedes que prefieren vivir con ansiedad o vivir sin ansiedad, los leo Recuerden que esta es una animación por parte de Ketun Animation, Ketun Animation Se los dejo aquí en la descripción todos los créditos para Ketun Animation, ya se la saben Vemos aquí ansiedad como un poquito mal, eh Mira, como que no se siente contenta, o contento, ansiedad que era, era mujer, ¿no? Y ahora ansiedad parece ser que tiene ansiedad, que jodido, eh Se siente un poco mal por lo que él ha hecho ¿Y se fue? Uy no, otra vez va a regresar el payaso de las pesadillas, es que ya nos habíamos librado de él ¿Otra vez volvió? Casi, casi le vuela la pata Es que era, era importante, yo les dije que te tenían que, 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 que derrotarlo Tome, furia ¿Cómo te atras a venir aquí y arruinar el sueño de Riley otra vez? Nosotros, nosotros protegeremos a Riley, pase lo que pase Eso No sé si ahora puedan Envidia, por favor La vez pasada lo pudieron derrotar, gente Eso Temor, ayudando, what No, es que se está haciendo más fuerte Uy, en la, en la dinamita ¿Ves ansiedad? ¿Qué necesidad? Corre, 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 ansiedad No, 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 no ¿Cómo puedo irme sin darle una pesadilla a Riley primero? No, maldita sea Es que todo porque Pero, ¿se vieron cómo se dio cuenta el payaso cuando ansiedad dijo Ya basta? Ahí fue donde entró O sea, un timing perfecto Tal vez Anxiety quiere regresar No Ansiedad Bueno No sabía que me iba a preocupar por ansiedad A ver que a nadie le gustan sus ataques de ansiedad No Bye ¿Creen que se encuentra el de Llévala a la luna por mí? Probablemente, ¿no? Lleva a Riley Maldita sea otra vez, pobre Riley Aquí la única que sufre es Riley, gente ¿Cómo le va a poder hacer? Es que no hay manera ¿Cómo va a poder subir? ¿Por qué? ¿Por qué lo que se ha intentado, pero no puedo subir? Un recuerdo feliz, pero ¡Ay, mamita! ¿Será eso posible? Les dije Les dije Ayúdala Ayuda, ansiedad No es momento de explicaciones, por favor Gente, por favor, ya Rápido Vamos a hacer el mismo carrito Gente, dejen su like si ustedes se acuerdan de este carrito ¿Lo logran? No Va a pasar lo mismo que en la película 1 Con alegría Van a tener que Varias veces para poder lograrlo Tan, 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 tan ¿Cómo no se rompe el carro, gente? Ya se empezó a desaparecer Y ahí va a ser cuando se avienta, ¿no? Aplicó la misma, gente Por favor, ayúdame a proteger a Riley Estaré muy feliz Muy buena referencia, gente Una increíble referencia Apuesto a que a Riley le gusta bastante este sueño No, pobre Riley, imagínate Ahora como si estuviera despierta Eso, ansiedad Bien hecho Yo creo que primero debe salvarlos a ellos, ¿no? Eso Así era Ahora sí todos contra el payasito Yo creo que está bien Ansiedad Puedes sola, ¿no? Sájale Otra vez Vamos, pero ahora sí Elimínenlo, por favor Riley Riley, todo está bien Ayuda a Riley A tener un hermoso sueño No te vayas de nuevo, Ankaete Ay, no Lo que estuvo tan cerca, gente Pero es que yo creo que es importante derrotar la pesadilla al payaso Al 100% para evitar que regrese Que pueda hacer cualquier otra cosa Pero no culminan Es que no culminan, gente A ver, ahora Riley está haciendo como tareas Son las 4 de la mañana Vemos en el reloj Y parece ser que ya se ve muy agotada, ¿eh? A ver, ahora qué carajos está pasando con Riley No, no, Riley Recuperamos tu energía Joy, deja que relaye el arma No, alejare Vamos, Riley Estoy feliz cuando el estudio ¿Qué? ¿Ahora? ¿Aquí el problema es alegría? ¿Por qué no la deja dormir? Lo estás haciendo genial Jugaré hockey felizmente ¡Detente, Joy! ¡Miley se está agotando! ¡Todos ustedes! Entonces ¿Qué demonios estás haciendo? No es bueno tanta alegría, gente O sea, es necesario todas nuestras emociones Cuando era trabajador Siempre quis transmitir ese sentimiento Pero ¿Ese era ¿Alegría? ¿Alegría? Todo está bien Estaré feliz Pase lo que pase ¿Es una alegría? ¡Vino, por favor, calmate! ¿Pasa, Sergio? No liores, no liores, bebé ¿Qué deberíamos hacer? Y ahí entró ¡Alegría! ¿Nuestra hija tiene una sonrisa tan hermosa? ¿What? Bien Y ahí fue donde Nació como alegría ¡Órale! Va a caer en cama, gente Ahí Riley, yo creo Tuvo como un colapso ¡Claro! Es que De hecho No hay nadie afuera La va a hacer llorar Para que se le mete el frasco ¿O qué? ¡Ah! Para romperlo Con los gritos Este agente ¿Qué mensaje está llegando este episodio, eh? ¿Cómo no siempre todo es optimismo? ¿No siempre todo es...? No, está bien tener Sentimientos tristes Enojado Estresado Frustrado Todo es parte ¿Se desmayó Riley O algo por el estilo? ¿Se desmayó Riley o algo por el estilo? Sí, como que se desmayó Riley, no necesitas ser alguien más Oforzarte a ser feliz Solo sé tú misma ¡Ándale! Gente, este episodio estuvo muy bonito Ahorita les voy a explicar por qué Porque da un mensaje De cómo no siempre tienes que estar pensando positivo No siempre es toda alegría Y sale algo mal Bueno, alegría Todo esto Alegría, 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 alegría Porque no es sano Si se fijan Aquí nos dio un claro ejemplo De cómo es Ya, ya, ya Hay que enojarse Hay que sentirse mal Hay que sentirse triste Hay que... Un poquito de todo, ¿sabes? Creo que es bueno Porque si no, al final de cuentas Ya vimos lo que pasó Explotas literal O colapsas Lo primero que suceda Así que bien, gente Háganmelo saber en los comentarios Ustedes ¿Qué tal les pareció este episodio? Igual ya les dejé ahí unas preguntitas En medio del video Que me gustaría que me ayudaran respondiéndolas Y si no están suscritos Aprovechen a suscribirse Que estamos muy activos En el canal Y pues me gustaría Que estén muy al pendiente Del contenido No se pierdan de nada Que prácticamente Todos los días Tienen algo nuevo que ver Así que Suscríbete Así que bien, gente Espero verlos En un próximo video ¡Cui, chao!